El Puyi está en Rosas, Tirona, Cataluña, Espanya. El Puyi está en Rosas, Cataluña en España. Está en un parque natural. Es un sitio increíble. A estas fechas, hoy, por ejemplo, tiene que estar en un sueño, no hay nadie. Se ha ido real todo el turismo. Estábamos solos, había días que no vemos a nadie. La verdad que tiene un problema que es un parque natural. Hay que hacer algo que sea una arquitectura sostenible. Buscamos un arquitecto de la zona y experto en energía sostenible. Empezó un poco a explicar su filosofía y sobre todo era integrar la naturaleza dentro de la arquitectura. Es muy experimental. Es un proyecto muy experimentado. La primera función del Puyi Foundation es ser un archivo del Puyi de Nostalante. Tenemos muchos documentos, muchos, muchos materiales de la historia del Puyi y lo bonito que sean, los que visiten, dicen toda la historia. Ahora esto se nos ha complicado un poco porque el Ayuntamiento de Rosas y el gobierno catalán quieren hacer un museo del Puyi. Así que ahora hay un nuevo desarrollo. La segunda función del Puyi de Nostalante es ser un centro creativo. El segundo uso principal es ser un centro creativo. Y en este caso aquí tenemos el Puyi de Nostalante, que es un poco el edificio donde hay que tener ideas. Este es el edificio, el sitio para trabajar en ideas. Aquí estamos trabajando 30 personas. El equipo será construido de 30 personas. Y este será para la teoría creativa. Este es el lugar de reuniones. Este es el lugar de reuniones. Este es el lugar de reuniones. Y también será una sala de projeción diferente. You can see it's quite a different kind of projection room. Es pequeño, el proyecto es muy pequeño. No, 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 no hacen falta edificios gigantescos. They don't need huge buildings. But they want to be comfortable. El tema es que se llama una sala muy multifuncional. It has to be a multifunctional room. Que pueda reuniones para trabajar por ahí. Que pueda estar de internet. Que pueda estar de internet. Y que por la noche pueda ver películas. Y el tercer lugar será la cocina actual. Y el tercer lugar será la cocina actual. Estaremos trabajando 30 personas. Y en esa cocina hay 30 personas trabajando. Y cada día se va a trabajar por internet. Y todo será construido online. Como he dicho, tenemos la experiencia del taller. La diferencia es que aquí tenemos 5 o 6 personas y después tenemos 30. Para todo el tema tecnológico contamos con Telefónica. Una de las grandes compañías del mundo de nuevas tecnologías. Telefónica será un partner tecnológico. Una de las grandes compañías de nuevas tecnologías. Están todas las grandes compañías del mundo de nuevas tecnologías que quieren participar. Para Google, Facebook, tal. No hay proyecto más dulce que esto. Es el interés de compartir. Y ahora estamos aquí. El 4 de octubre presentamos en Madrid un proyecto. Que es el próximo parco de la Buye Foundation. Este es el próximo parco de la Buye Foundation. Y vamos a estar la semana que viene en Londres, San Francisco, Boston y Nueva York. Y de la próxima semana que viene, están haciendo otro circuito. Trabajando en la Buye Foundation. 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 Trabajando en la prensa. Es un proyecto muy bonito. Bueno, y estamos trabajando en esto y es un challenge. Es una locura. Pero bueno, también era una locura de la Buye. Pero bueno, también era una locura de la Buye. Bueno, entonces, no nos entiende nadie. Y eso es muy bueno. Y eso es muy bueno. Porque esto es algo que interesa. Que es nuevo. Que es diferente. Y todo el mundo quiere participar. Cuando vamos por todo el mundo. Quieren hacer cosas con nosotros. Y ahora lo que más me parece es aprendernos. Y ahora lo que más me parece es aprendernos. Iréis viendo todo el proyecto por internet. Un mes. Y nos veremos aquí el próximo año o el otro. Y nos veremos aquí el próximo año o el otro. En el futuro, shortly, maybe next year, you will be seeing forever again. Bueno. Muy bien. ¿Y esto qué tiene que ver con el libro? So, you might be asking, OK, so what's this got to do with the book? Muy fácil. ¿Qué comían todos estos que estaban ahí? It's quite simple. What do you think all those people ate? So, friends had hundreds of interviews, and nobody seems to ask chefs what their chefs, their staff members, eat at their restaurants. They always ask, what do you eat at home? Yo en casa, pero si en casa no estoy, ¿qué tiene que tomar? He always responde that he's hardly ever at home. Claro, tengo que estar ahí al bastante. Because he's going to be in the restaurant. Entonces, somos 75 personas. In the restaurant, the staff is made of 75 members. Tenemos un precio puesto de 3 o 4 euros por persona. The budget is 3 to 4 euros per person per meal. Primero, segundo y postre. Which is made up of a starter, a main course, and a design. No podemos utilizar productos congelados. The idea is not to use frozen products. Pero tampoco orgánico. Pero? Tampoco orgánico. But they can't support to use organic. Ah, que es muy fácil. Si quieres utilizar productos orgánicos, coges el libro, y todos los productos los haces orgánicos. It's quite simple. If you want to use organic, you just substitute those ingredients for organic. Pero no vale 3 euros. But then it won't cost 3 to 4 euros. No, 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 no. El Buji tiene más productos orgánicos para los clientes. In the Buji, they use a lot of organic products, but for the diners. Yo como siempre con ellos, con el equipo. Paran and all the staff eat together. Y quiero comer bien. And he wants a good meal. Y así nació, como hicimos este libro. And this is how this book was born. Tres años, buscando los menús perfectos, entre comillas, a nivel de precio, y a nivel de, que sean fáciles. So, and this is how the book was born. Three years of looking for the recipes that would be inexpensive quick to make. A ver, el tema que había es que esto era para 75 personas. And the problem was that, the first, the recipes were conceived for 75 people. Y dijimos, y esto no va a funcionar. And they thought, well, will this work? Para dos. With two? Sí. Sí, porque yo no sé por qué los libros de cocina siempre son para cuatro. O sea, más cada uno como dos. He doesn't know why recipe books are always made up for four people. Sí, el 54% del mundo occidental son uno o dos. And in the western world is made up that 54% of the households are one or two members. Y si no son niños, que no comen de nada. And if you have children, they eat a lot less. They eat a lot less. So, you'll see on one side 75 people, and on the other side, the two people. Entonces, cogimos un chico, varios chicos que trabajaban en la cocina. We, and they took two, three of the younger staff members of the Bui-in. Se iban a comprar a supermercado. And they had to go into the shopping. And they had to do the same recipe. And they had to do the same recipe. And this allowed them to see complications or problems that arose. Guacamole. For example, guacamole. A ver, para dos personas, un aguacate. For two people, one avocado. Y es poli, o si solo pretenden bandejas de dos. But you'll normally find supermercats just have little trays of two. Y vamos, ah, en el mercado no. But not in the market. No hay que vender uno a uno. But in the market, you can buy them in literally. Entonces, vimos los problemas que tenía la gente en casa. So they started to realize what kind of problems people would have at home. Y a partir de aquí, ¿no? Re-ecimos las tablas que veis. And so, this is how they came up with those little, um, Pero no había tantas cosas, eh. There weren't that many problems. This is a fish soup. Vale, también. Después nos dimos cuenta que, cuál es la diferencia entre un cocinero, profesional, y un cocinero material. And then, the other thing they reflected on, what's the biggest difference between a professional chef and a home cook? La organización. It's all about organization. La, la, la única diferencia. The only and main difference. Nosotros organizamos, ni los, ni los otros no. That, professional chefs are organized in the kitchen and home cooks are. Esta sopa de pescado se puede congelar perfectamente. This, um, soup could be frozen. Ah, para diez personas. And you can make it for ten people. Y te lo congelas en paquetes de uno. And you can then, um, freeze this in, in, in individual portions. Porque algún día te deje para, ¿sabes o no? In case you divorce or separate or something. Claro, no de dos. Bueno, y entonces, fuimos, fuimos haciendo dos tal recetas. So they did all the recipes. Y, dichas, dijimos, ostras, pues esto es un libro. And, when they were compiling the little index cards and the production cards, they thought, hey, this would make a great book. Y la idea era hacer un libro para compartir con los cocineros. And the idea was to make a book to share with other, uh, other chefs. Pero después nos dimos cuenta, que esto es lo que cocina la gente en casa, más o menos. But then they realized, that this was pretty much what people were eating and cooking at home. Y, bueno, pues vamos a hacerlo también para parar para la cama. So they decided to adapt it and make it for home cooks. Es un libro normal. A la gente normal, con cocina normal. It's a book for normal people, um, with normal food. Y se debe hacer reflexionar, sobre quién es la cocina en casa. And above all, it really makes people think, and once people, it's intended to make people reflect upon what home cooking is about. Y yo después de estos días, está claro que hay algo que hacemos mal. And after the last few days, the promotion is realizing, there's something that professional chefs are not doing right. No? Los chefs, los periodistas, todo el mundo de la gastronomía, hay algo que hacemos mal. Porque, más que nunca, hay televisión, revistas, no sé qué, y la gente no cocina en casa. Not just the chefs, but the, the restaurant reviewers, the critics, the, uh, TV personalities, all those programs you find on TV about food, um, on radio, uh, all, all the different magazines and publications, there must be something that they're doing wrong, because people are not cooking at home. No, no normal. And that's not normal. And so the idea behind this is to share our experience with you. Thank you. Aplausos. 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 Gracias.